Desde que se inició como cuartel San Jerrimo del Sauce y empezó a percibir el subsidio nacional, ya se le hizo mucho más fácil en ese sentido la adquisición de equipamiento, tanto de unidades como de equipos de protección personal o herramientas para trabajar en los distintos incidentes. Cuando hablamos del equipamiento que tienen, ¿qué podemos ver como parque de automotor, Gastón? ¿Cómo va? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Como parque de automotor tenemos una ambulancia que fue justo el último móvil que se incorporó, la autobomba, tenemos un camión cisterno, una unidad de rescate y una camioneta de asistencia de logística. ¿La ambulancia es relativamente nueva? Sí, 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 la ambulancia fue el último vehículo que incrementamos. Al igual que la camioneta de logística, también son los vehículos más nuevos que tenemos. Muy bien, y en cuanto al equipamiento, al autobomba, ¿es de origen norteamericano? Sí, sí, afirmativamente, lo importamos de allí. Esto también, digo, da tranquilidad porque allí usan todos elementos de alta calidad o vehículos de alta calidad y cuando cumplen un tiempo de vida es como que los descarta. Sí, sí, es la posibilidad por ahí de incorporar vehículos en muy, muy buen estado. Como lo renuevan muy seguido ellos, nos da esa tranquilidad que están bien. Mauricio, ¿cuántos bomberos voluntarios son? Somos 14 en Corpo Activo. ¿Y tienen un sistema de guardias o cómo se... ¿Cómo, digo, uno pasa por aquí, por calle San Miguel, en San Jerónimo de Sauce? ¿Vemos el cuartel abierto, lo vemos cerrado? No, mayormente el cuartel está cerrado. A men de que tenemos horario donde nos juntamos, todos, venimos reuniones y demás, pero el cuartel permanece mayormente cerrado. Nos manejamos todos por el número de teléfono, ya que debido al 100 salta en los cuarteles vecinos, tanto San Jerónimo como San Carlos, y después nos comunicamos con... ellos se comunican con nosotros por medio de teléfono. Y si no está el teléfono del cuartel, que a men de que no haya nadie acá, se deriva automáticamente a los celulares de nosotros, la llamada. Así, ya que por ahí el pueblo acá somos pocos y muchos laburan afuera y se hace difícil llevar una guardia presencial acá. ¿Les ha pasado tener que acudir a emergencias de los propios vecinos auseros o siempre en la ruta? No, sí, sí, también dentro de la localidad. No es lo más habitual, pero se producen accidentes internos en la localidad, sí, sí. Ahí se llega a dimensionar la importancia de tener un cuartel de bomberos en la propia localidad. Antes dependían de que vengan los bomberos de San Jerónimo o de San Carlos. Sí, 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 sí. Incluso, bueno, el servicio dentro de la localidad, por ahí cuando necesitamos colaboración, cuando son más de dos víctimas, tenemos la suerte de que está la ambulancia del 107, que tiene asentamiento acá en la localidad. Así que muchas veces por ahí trabajamos en conjunto, o quizá a veces la ambulancia del 107 sale con una emergencia y hay otra emergencia y el pueblo tiene la tranquilidad de que siempre hay una ambulancia en la localidad. Eso también da un poco de paz al saucero, saber que también en este aspecto hay un crecimiento. Sí, sí, seguro, hay un gran trabajo en conjunto con el 107. ¿El área de cobertura hasta dónde es? Digo, ¿cuáles son los límites? Nosotros lo que es, bueno, la zona rural es bastante extensa y lo que es la parte de la autovía que tenemos nosotros, que es lo que mayor nos concurre en base a lo que es accidente, va desde el kilómetro 32 al kilómetro 41 y medio, que sería lo que es la vigilancia. Pero bueno, por ahí trabajando mucho en conjunto con lo que es a Pereira, a San Jerónimo, a veces ellos reciben el llamado, a veces ellos consideran que estamos más cerca, vamos nosotros, vienen ellos, es relativo. Pero bueno, se estima esa la cobertura. Hay una tarea coordinada entre los otros bomberos voluntarios. Sí, realmente sí, pasa que por ahí lo hace, por ahí es concuerdo mucho más fácil, ¿no? La capacitación me decía que es un poco el espíritu que van persiguiendo. Cuando están equipados, cuando tienen el cuartel en buenas condiciones, siempre es necesario que los bomberos tengan esa formación. ¿Dónde se están formando, Mauricio? ¿Dónde se capacitan? ¿Dónde hacen cursos? Sí, la capacitación es la base de la eficacia en las emergencias. Nos tocó este año pasado, este 2020, muy atípico, muy distinto, en el cual nos tuvimos que adaptar a una forma de capacitación diferente. Las capacitaciones virtuales, así se capacitaron los diferentes niveles de jerarquía para ascender y para la formación de bomberos. ¿Y esta capacitación nace del motu propio del bombero? Es decir, ¿el propio bombero la propone? ¿O tienen ustedes un rango aquí en el cuartel donde la persona de mayor jerarquía dice bueno, en este año le toca la capacitación a tal o cual integrante del cuartel? Sí, siempre de parte de jefatura le proponemos cuando están ya con cierta antigüedad habilitados a seguir la carrera, le proponemos a los bomberos para que se sigan capacitando y después están ellos por ahí en su situación personal si pueden o no, digamos. No sé cómo es el manejo interno, pero cuando los sancarlinos escuchamos el sonar de la sirena de bomberos rápidamente nos alarmamos, nos alertamos, nos preocupamos. Y sabemos que la sirena en algún momento era la que convocaba al resto de los bomberos. Después se hizo por otros dispositivos de Handy, después otros elementos tecnológicos. ¿Cómo se convoca a los bomberos aquí cuando hay una urgencia? Seguimos usando, o sea, el Handy se usa, realmente pasa que vos desde el momento en que te llaman, revisiste el llamado hasta que para ahí te venía hasta acá, haces el llamado del Handy que te ayuda a ganar un tiempo extra que ya lo escucha y por ahí si uno no está con el Handy o está trabajando con un ruido aparte, tal vez que no lo escuchás el Handy, la sirena siempre, la sirena siempre. La sirena siempre. Sí, eso. Y el pueblo allí entra en alarma. Sí, aparte sí, sin duda por el hecho de por ahí uno al salir, al tocar la sirena ya el pueblo sabe que los bomberos van a salir, se tiene un poco más descuidado en la ruta y acá en las calles, ¿no? Así que bueno, ahí está, ayudan todos. ¿Y lograron el respeto, lograron el reconocimiento del pueblo saucero, ustedes que son de aquí? Sí, yo creo que sí, yo creo que allá a nivel nacional el bombero adquirió un prestigio importante. ¿Cómo están, la última, cómo están con el cuartel? ¿Necesitan algo ediliciamente? Lo vemos mucho más amplio que como lo conocíamos nosotros. ¿Esto también se hizo con subsidios nacionales? Sí, sí, afirmativamente. Con subsidios nacionales estamos en proyecto de, bueno, ya está ampliado, faltan unas terminaciones en el cuartel, pero no, viene muy bien. ¿El objetivo es que haya guardias activas con el cuartel abierto? Sí, 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 en un futuro sí, estaría muy bueno que el cuartel tenga una guardia activa. Habría que incorporar más personal y en un futuro sí, estaría bueno. ¿Y se pliega nuevo personal? Digo, ¿lo van notando esto acá o es difícil? Sí, no, hace, ahora lo que tenemos que hace un par de años inauguramos la escuela de cadetes, que antes no la teníamos, y bueno, venimos preparando varios chicos. Y la parte nueva de lo que fue la edificación también fue una parte buena de lo que se quería hacer, los baños para damas y caballeros, lo cual antes teníamos todo un solo baño para caballeros nomás, así que se agrandó esa parte, y bueno, y se van incrementando mucho más chicos y ahora con la escuela de cadetes ya venimos preparándolo de antemano y ya los agarramos de chiquitos, por decir. Sí, ¿cuántos pequeñitos hay en la escuela de cadetes? Ahora están en una cantidad... Ocho. Ocho, ahí, ocho. Ocho, ya en los cuales uno este año ya pudiera empezar a ser lo que es aspirante bombero, así que bueno, estamos bien. Ocho que se van a sumar a los catorce que hoy son en el cuartel. Exacto, sí, sí. Ahí sin duda a algunos les faltan varios años, pero bueno, a un futuro. Bien, está muy bien. Bueno chicos, muchas gracias, felicitaciones por la noble tarea de cadetes. Gracias a vos por visitarnos y estamos a tu disposición.